ok les voy a mostrar cómo reconstruir un cilindro maestro o cómo darle servicio muchas veces no ocupan comprar partes solamente desarmar todo limpar perfectamente bien volver a ensamblar y vuelve a funcionar este es un cilindro maestro de una harley davison en esta normalmente para sacar esta pieza viene una rondana deteniendo aquí con un seguro omega en esta moto no en esta moto este es el seguro de plástico va aquí adentro está colocando que lo vemos se lo voy a mostrar lo que le quiero mostrar es que estos cilindros se alcanza a ver adentro tienen la cámara el de diámetro pequeño es el que funciona como retorno cuando ese orificio no queda abierto es casi imposible purgar un sistema de frenos porque no regresa el líquido no puedes hacer que haya un flujo de salida como una válvula de una sola dirección en inglés dice one way es que traigo una lámpara vamos a ver si con esta lamparita se puede ver ahí se alcanza a ver vamos a ver si con esta lamparita se puede ver ahí se alcanza a ver este es el orificio que les digo está más grande está más chico hay que meter un alambre ahí delgado algo que nos sirva para verificar que el edificio está abierto ok yo hice esta cosa con esto yo puedo revisar que ese edificio este es el orificio que se alcanza a verificar que el edificio esté abierto ok está bien está bien desplateado si se fijan ahí se ve se ven con la luz que le metí ahí se alcanza a ver la luz del orificio bueno muy muy pero muy muy importante que ese edificio esté completamente destapado que no vaya a tener nada de restricción de flujo ahí porque es prácticamente imposible empurrar los frenos de una motocicleta ok cuando metamos esta pieza adentro bueno dije esto lo tuve que estirar un poco porque me di cuenta que no regresa o sea esta pieza no regresa completamente hasta atrás es bueno lubricar ahí adentro si usa del líquido de freno número 5 pues para poner número 5 si usa del 4 puedo poner 3 4 o 5.1 son compatibles el único líquido que no es compatible es el 5 porque es como si fuera aceite lo usa casi la harley davison normalmente aunque algunos modelos nuevos ya no se lo que revisamos es de que efectivamente regrese bien pero revisando y estando seguro de que ese edificio otra vez el que está ahí quede quede bien abierto al lado de regresar el pistón por eso yo estiré la suerte porque me di cuenta que no que no regresaba completamente que no regresaba completamente y les vuelvo a repetir y les vuelvo a repetir tienen que tener mucho pero mucho mucho cuidado de que el edificio de retorno no abra porque si ese edificio no abre y el líquido no regresa cuando tu disco aunque traigas freno cuando tu disco caliente el líquido porque el caliper o el sapo se pone caliente el líquido se calienta y al calentarse el líquido expande y al expandir el líquido tiene que buscar por algún lugar donde salirse la presión extra que se está produciendo para que el caliper no se cierre o el sapo no se cierre como ustedes lo entiendan si ese edificio llegase a estar tapado lo que va a pasar es que se te va a frenar sola el vehículo se va a frenar solo o se te va a detener tu rueda si es delantera se va a amarrar y vas a provocarte tu mismo un accidente no se si se han fijado que hay una pagina que se llama ebay en esa pagina te venden levers o palancas chinas y estos chinos pues por hacer las cosas mas baratas no verifican bien la calidad o las medidas que debe de tener para que el funcionamiento sea correcto tienen que tener mucho mucho cuidado con eso es muy delicado mucha gente podra decir que realmente pues no que puede pasar les voy a cortar lo que me paso a mi nos trajeron hace tiempo una r1 una moto deportiva y el cliente dijo que que se perdia fuerza que la moto perdia fuerza perdia fuerza y el no sabia porque la saque a probar a la carretera y me di cuenta mas bien dicho no me di cuenta no me quedo otro mas de detener el vehiculo me di cuenta que se empezo a perder fuerza exactamente como dijo la persona lo que hice fue me empece a orillar pero al estarme orillando pues ya no pude hacer nada el cilindro el cilindro el caliper se cerro la moto se levanto de la llanta atrás casi 50 centímetros y gracias a dos no me caí y no me caí porque alcance a bajar la velocidad suficiente para que no provocarme mi accidente yo mismo pero eso fue ocasionado principalmente por un lever chino este normalmente nosotros los mecánicos estamos acostumbrados a que si la pieza es original y viene de fabrica y esa es la que marca eso es lo que vamos a hacer nada mas armar purgas y es todo no señores hay que verificar lo que les digo que ese orificio ese orificio que esta ahi adentro si si esta completamente abierto como vamos a dar cuenta muy facil voy a pulgarlo este ahorita si veo que el liquido no lo jala por ahi algo esta mal como comprobar ya que pones un lever muy facil señores quiten el caliper del salpo y tienen que abrir las baratas a su maxima capacidad si no se pueden abrir osea el liquido no esta regresando hacia el cilindro maestro algo esta mal ese orificio o esta tapado esta destruido porque no lo se tiene que desarmar esta pieza y ver que es lo que esta pasando posiblemente sea nada mas el lever que este fuera de calibracion posiblemente sea una basura o oxidacion todo puede ser ok poniendo liquido y voy a pulgarlo efectivamente si estas hablando el liquido trataria de de poder grabar pero no quiero apagar esto esperenme un segundo ok a ver a ver vamos a poner el celular aqui a ver si me deja ahi esta a ver si lo pueden apreciar ahi sale en burbujas por el pequeño edificio suelto suelto y el liquido si esta bajando ahi ya no lo puedo presionar porque ya tengo liquido en mi mano miren si alcanzan a ver ya esta saliendo liquido miren sale liquido por el orificio grande que es la salida y si lo esta jalando ya por aqui adentro ya esta funcionando bien ya no hay presion aqui de vacio cuando algo esta mal me queda jalando el dedo hacia adentro porque se produce un vacio cuando yo bombeo y expulso el liquido y al retornar el lever se regresa bien el piston abre el orificio el liquido ya baja y retira la presion que tengo aqui de vacio asi esta bien esa es una de las formas de darle un servicio a un cilindro maestro de cambiare las partes bueno jovenes los dejo voy a continuar armando esta bicicleta gracias por ver mis videos y pues no soy el el mejor mecánico del mundo se podria decir verdad pero pues no hay una persona que lo sepa todo siempre podemos aprender algo de alguien estamos aqui gracias por seguirme a mis seguidores no son muchos no me pasa nada trata uno de contribuir no me quiero hacer famoso este simple y sencillamente pues ahi me pidieron de favor que si les podria decir como reconstruir un cilindro maestro estamos aqui para la nota chulada es una compra que se llama JP Motorsport estamos en el área de Chulavista California yo vivo en Tijuana obvio si se fijan no hay mas mecánicos soy el unico mecánico aqui llevo 8 años con esta compañia algo a de ser no? y asi les demuestro que pues los mexicanos nos ganamos un lugar aqui muy facil cualquier persona que trabaje sea honesta haga su trabajo lo mejor que pueda y saco medido respetuoso donde quiera va a tener trabajo una persona que es insolente que piensa que todo lo puede en fin agresiva etc etc se lo siento amigos donde quiera vas a tener topes gracias nos vemos